El día de hoy, en la ceremonia de destrucción de más de 200 armas, 51 cortas y 164 largas, 1.300 cargadores y 44.175 municiones de diferentes calibres, el gobernador David Monreal Ávila reconoció la responsabilidad pública y la labor institucional de Francisco José Murillo, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Tras los honores a la bandera que se llevaron a cabo en las instalaciones de la 11ª Zona Militar, el mandatario estatal destacó la importancia de sacar las armas de circulación a través de las puestas a disposición del decomiso o la aportación voluntaria de quien tenga alguna en posesión, por ello con ello se evita que se haga mal uso de las mismas. Asimismo, destacó que esta fue la séptima ceremonia de destrucción de armas en lo que va de su administración y lo que se ha destruido equivaldría al equipamiento y armamento de un ejército. Por eso, convocó a todas las instituciones y a la población a mantener firme el anhelo de pacificación del Estado. De igual manera, el gobernador David Monreal resaltó que en materia de seguridad el Estado de Zacatecas es de las pocas entidades que ha iniciado un proceso de reversión de los índices delictivos, toda vez que desde la toma de protesta, mes con mes, de manera consecutiva, se ha logrado la disminución del delito en sus diferentes componentes, como el homicidio, secuestro, extorsión y el robo a mano armada. En ese tenor, reconoció el trabajo operativo y de inteligencia que de forma coordinada realizan los órdenes de gobierno y de las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad bajo la Estrategia de Pacificación del País y del Estado, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha sido acogida desde el primer día de su administración y ha rendido frutos en Zacatecas. En el marco de estos resultados, el gobernador consideró que desde la Fiscalía General de Justicia del Estado se ha atendido con responsabilidad el llamado de pacificación a través del fortalecimiento de la función en los ministerios públicos y el compromiso de la Policía de Investigación. Ese trabajo, añadió, se refleja en los resultados obtenidos. Expresó también que con Murillo Ruiz Seco al frente hay una Fiscalía Institucional con dirección con responsabilidad en su trabajo, el cual se habrá de consolidar en los años subsecuentes, ya que se ha dado un proceso de renovación en el compromiso y la función. En la ceremonia estuvieron presentes Alejandro Vargas González, comandante de la XI Zona Militar. Francisco José Murillo Ruiz Seco, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas. Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública. Juan Manríquez Moreno, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional. Así como Cristian Paul Camacho Osnaya, Delegado de la Fiscalía General de la República. José de Jesús Baraja Santos, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración. Y Osvaldo Cerrillo Garza, Secretario Técnico de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.